Buenas chicas, chicos Primero que nada Primero que nada Voy a felicitar a todas las Anas Y a todos los Joaquín Felicidades de mi parte Estáis en el canal de Encarni 1969 Aquí voy a hacer O le iba a querer Felicitar a estas personas Os voy a mostrar Un par de cositas Un par de paquetitos que me han llegado Por correr a mi mito, me ha acabado de llegar Y voy a saludar a La familia segura De la Puebla de Casalla Que me pidió anoche que le mandara saludos Pues nada, desde aquí está mandado Y os mando Un beso muy grande y un abrazo muy fuerte Estamos No sé cómo vais a ver el vídeo Porque tengo la cámara en este lado del salón Porque lo tengo enchufado En móvil Acaban de ponerme la fibra óptica Acaban de ponérnosla Y nos han puesto la televisión por cable También Y he querido grabar hasta la mañana Pero no he podido Porque no podíamos grabar ni nada Estaba la wifi quitada Bueno, os voy a mostrar estas dos cositas Esto ya lo habéis visto Pero vamos Se acaba de llegar ahora mismo Mirad Esto voy guardando Cuando algunas cositas Que me vayan llegando por correo Le voy guardando Para cuando vayas a hacer sorteo ¿Eh? Me pica la nariz Oye que me pongo a garabas Me pica la nariz Así que mirad Que bonita es En rosita También la brocha Como he visto Que me va muy bien Pues he cargado también Una brochita ¿Eh? Para Para el sorteo Esperarse Esperarse que me voy por aquí ¿Eh? Va fenomenal ¿Eh? O la recomiendo Vamos Con los ojos cerrados Va estupendamente Esperarse a que encienda Aquí un momento Esperarse Que encienda aquí un poco A ver A ver si lo puedo girar Un poco también Ahí Un momento El arvillo tampoco va a ser eterno Va a ser cortito Espero que sea cortito ¿Eh? Ahora me ve mejor ¿Eh? Ahora si me ve mejor Pues ahora voy a mostrar Lo otro que me ha llegado también Las personas que compran Susanto hoy Que pasen un día estupendo ¿Eh? Un día maravilloso Con toda su familia No os puedo decir ahora mismo En qué página De qué página he comprado Este producto ¿Vale? Además tampoco en el paquete Viene puesto De donde viene Esto lo tengo abierto Lo he abierto ahora mismo Porque no sabía No tenía ni idea Bueno Tenía más o menos ni idea Pero no sabía seguro Discúlpame que estoy con la ropa De estar en casa ¿Eh? Ustedes ya sabéis Que yo lo mismo Salgo muy arreglada Que salgo con Súper cómoda ¿Eh? Yo no tengo nada Nada de que esconder Estamos Mirad Está aquí así Esto no lo tengo Abierto A ver si está aquí pegado Con algo Mirad Está aquí con fiso Voy a cortar lo que tenga Aquí una tigera Mirad A ver A ver que Yo creo que ya sé Lo que es Claro Por supuesto ¿Eh? Mirad Lo que es Estos son Estas cositas Para colgarla En el baño Para luego Meter los botes Los botes Las esponjas Y eso Para meterla en Mirad Pone Sale en televisión Me ha salido No me ha salido cara La verdad Está muy baratito Ya no sé yo El tamaño que tiene Espera A su momento Que está tomado Duro con cuernos Uy Por Dios Yo lo esperaba Más grande ¿Eh? Yo lo esperaba Más grande Me fuera gustado Que fuera más grande A ver Que esto está muy duro Ahora sacarlo Uy Niña Que no quiere salir Esperarse 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 Ahí está Oh Por favor Yo creo que encargué Tres No sé si fueron Tres o cuatro Ya me vendrán Supongo Me vendrán los otros Mirad Esto va pegado A la pared Trae dos Mirad Trae dos Y así en verdecito Agua En verde agua Es muy clarito Muy bonito ¿Eh? Muy bonito Bien el mal Trae dos Dos cajas Vamos a ver Vamos a ver la otra También Para ver Cómo es Hay que haber Poco Otros Deje de baño Hay que haber Poco Pero bueno Si me traen También los otros Pues ya Es otra cosa ¿Eh? Ya si me mandan Los otros Es otra cosa Así Supongo Que me mandarán Los otros ¿Eh? Ya se me viene Y yo ya os lo muestro ¿Eh? Chicas Chicos Os quiero un montón A todas y a todos Un besito para mis compañeras Mis suscriptores Mis suscriptoras Nuevas Y no nuevas ¿Eh? Nuevos Y no nuevos El cana va subiendo El cana va subiendo Estoy muy contenta Mira ¿Veis? Este es en blanco Sí Porque yo lo he encargado Así ¿Eh? Con miradito Mira que bonito Así que esto Ya me lo instalará Mi marido Mirad ¿Qué coño? ¿Qué barbaridad? ¿Esto qué? ¿Que se ha pegado aquí o qué? Mira que se ha pegado aquí Bueno, mire Te lo quitan a mi marido No sé si Es girándolo O se quita O cómo va Pero vamos 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 Pues nada chicas Chicos Mirad que dos cositas Han llegado Más cookies Para los otros Deje el de baño La esponja de baño Todo ¿Eh? Va así también metido Tiene también Estas aperturas También Va por aquí Para que vaya cogido ¿Veis? La ronulita que lleva Lo mismo El azúcar blanco Igual Y luego lo bueno Lo bueno que está Que es Que es así Lleva los boquetitos Para abajo Que no se te queda El agua acumulada Y la espuma La espuma Ahí en Dentro Luego el plástico Que no es niquelado Ni nada Que se te pone feo A mi me ha gustado Muchísimo La verdad Me ha gustado Muchísimo Pues nada Ya Creo que el vídeo Lo voy a dejar aquí Lo voy a poner a subir Lo voy a poner a subir A ver La fibra óptica Como va hoy A ver si va muy rápida Os quiero decir una cosa Para el próximo vídeo Esperad Si Dios quiere Una receta Si Dios quiere Quiero hacer Una receta Muy rica Muy rica Y súper fácil Súper fácil Rica Económica Y Las tres veces Bueno Bonito y barato Como dice aquí Bueno chicas Os mando un beso Y chicos Y hasta el próximo vídeo Venga Le dais dedos arriba Se suscribís Que es gratis Y comentad Por favor Comentar Chao